Vuela la grulla en peligro, huye incesante, cada uno sabe que debajo de sus plumas blancas hay carne apasionada, caliente y grasa. Descansa poco en los montes gastados, se evaporan todas las canciones de las aguas. Todavía en este momento, tú, el pez marinero, tú, tú, mira los árboles dispersos y enfermos que se cimbrean en el bosque verdísimo. Basto del planeta con suspiros fatigosos, pero todos los árboles y flores siguen en sus tierras lejanas desde siempre, pensando en que todavía es posible una intensa unión. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Suscríbete al canal